We are the omen in the sky Mommy what you're talking for Black it out the sun just killed the light Everything you're running from the moon We are the omen in the sky Konnichiwa mis guapísimos amantes del wrestling Aquí les traigo un nuevo video red místico Donde utilizando mis increíbles y concisos conocimientos sobre wrestling Les contaré la historia de los 4 legendarios portadores de la máscara de tigre Muy rápidamente y con un amor tremendo Quiero darle las más sinceras gracias por el apoyo que hubo en la primera parte Y ojalá que les guste Espera que quiero presentarme Hola, yo soy Aruna Takaoka, manager del Tiger Mask Y ayudante de Yoshi022 Hoy estoy aquí para entregarle algunos aportes al video Recuerden darle like y suscribirse Si no, su gato o perro favorito terminarán en un ricolino sushi En esta ocasión me toca a mi, Yoshi022 Presentarles la historia de los dos primeros Tiger Mask Los cuales son, Satoru Sayama y Mitsuharu Misawa Como era de esperarse Lo primero que vamos a ver es la historia del primer y más icónico Tiger Mask Y por así decirlo, el Tiger Mask original, Satoru Sayama El cual aunque no lo conozcan, es para Japón lo que un detaker es para Gringolandia XD Nacido el 27 de noviembre de 1957 Sayama es un luchador profesional y entrenador de artes marciales japonés Es principalmente famoso por su mítica carrera en Neuhaipan Pro Wrestling Bajo el nombre artístico de Tiger Mask Siendo el primero de una larga lista de luchadores en haber usado ese nombre Satoru es normalmente apoyado como el Tiger Mask original O incluso como el Rey Tiger Sayama, es considerado uno de los mayores contribuyentes tanto a la lucha libre profesional Como a las artes marciales mixtas Habiendo sentado las bases de la lucha libre de peso crucero a nivel internacional Y figurando como el fundador de la primera empresa de artes marciales de la historia Llamada Shoto, así como del arte marcial conocido como, Seikendo También ha fundado la organización real Haipan Pro Wrestling De la que es actual director Aunque su carrera activa fue breve Sayama ha pasado a la historia como una de las más grandes figuras de la lucha libre Entrenado en Judo y lucha amateur desde la escuela secundaria Satoru había sido un fan de la lucha libre profesional Admirando por un lado a Antonio Inoki Y por otro a Mil Máscaras y las demás figuras de la lucha libre mexicana Por ello, con solo 17 años El joven Satoru se esforzó para entrar en el dojo de Neuhaipan Pro Wrestling Donde comenzó su instrucción Sayama debutó en Neuhaipan Pro Wrestling En 1976 contra Shuhi Kai Pronto adoptó el nombre modificado de Satoshi Sayama Y empezó a competir como Jover Ya que a pesar de su gran habilidad Su bajo peso en comparación con el resto de luchadores Le impidió subir en la escala con rapidez En noviembre de 1977 Sayama se ofreció como voluntario para representar a la Neuhaipan Pro Wrestling En el evento Kaputo Hida y Senko Donde se enfrentó en una lucha de kickboxing Al campeón americano Mark Costello Satoru por entonces solo contaba con un par de lecciones de kickboxing en el Mejiro Gym Y su golpeo no podía compararse con el del americano Pero fue capaz de aprovechar un vacío en las normas arbitrales Para derribar a Costello repetidas veces Gracias a su experiencia en la lucha libre Al final, Sayama evitó ser noqueado por Mark Pero perdió el combate por decisión unánime Fue a raíz de aquel evento que Sayama decidió iniciarse nuevas técnicas Aprendiendo kickboxing con Toshio Fujiwara Y poco después, consiguió ser enviado al extranjero a reunir experiencia Su primer destino fue México Donde luchó bajo su nombre original En una empresa mexicana de lucha libre Haciendo frecuentemente equipo con Gran Jamada Durante ese tiempo, Sayama se esforzó para ganar peso y constitución física Y empezó a tener éxitos mayores Ganando el World League de World Championship Contra Ringo Mendoza y deteniéndolo durante largo tiempo Hasta que lo perdió ante el satánico También tuvo una aglamada lucha contra Alfonso Dantes En la que Sayama ganó y le despojó de su cabellera Además, Sayama conoció allí a Carl Votts En cuyo gimnasio de Florida entrenó extensivamente Más tarde llegó a Inglaterra Donde compitió en el World of Sport Como Sammy Lee Siendo presentado como el primo de Bruce Lee Para demostrar esto Sammy Lee solía entrar con un atuendo amarillo Similar a TV en la película Game of the Hat Y blandiendo un Shinai con el que ocasionalmente atacaba a sus oponentes Sayama hizo equipo sobre todo con su supuesto hermano Kid Kigiri Y continuó iniciándose en otros estilos Aprendiendo Sambo bajo la tutela de Victor Koga En 1981 Sayama volvió a Japón Donde la New Hypan Pro Wrestling Le otorgó el personaje de Tiger Mask Basado en el personaje principal del anime Tiger Mask La extravagante circunstancia de tener a un luchador Interpretando al personaje de un anime Fue al principio mal vista por el público de la época Pero cuando Sayama luchó como Tiger Mask Por primera vez y derrotó a Dinamai Kid Quien era por entonces el enemigo del famoso Tatsumi Fujinami Su entusiasmo y su carisma en el ring Le hicieron enormemente popular Y pronto fue la principal estrella De la división peso crucero de New Hypan Enfundado en su atuendo azul Con la proverbial máscara de tigre negra y amarilla Tiger Mask utilizaba una impecable combinación De artes marciales y lucha libre mexicana Nunca antes vista en Japón Sayama y Dinamai Kid entraron en una memorable rivalidad Teniendo numerosas luchas consideradas como clásicos del género A la vez, Tiger Mask encontró nuevos enemigos en la New Hypan Entre los que se hallaba su versión oscura Black Tiger Y el apodado como Tiger Hunter Kumiyaki Kobayashi Su fama creció poderosamente Y no solo gracias al personaje Dado que el público conocía la identidad de Sayama Bajo la máscara, solían corear su nombre real en lugar del de Tiger Mask en los eventos En enero de 1982, Tiger Mask ganó el Junior Heavyweight Championship Contra Dinamai Kid, aunque debió dejarlo vacante meses después por una lesión de rodilla Sayama restableció su estatus ganando el Junior Heavyweight Championship Al poco de volver a la actividad Y además, una victoria días después contra Black Tiger Le permitió recuperar el título de la WWF Durante un combate por equipos del 3 de abril de 1983 Sayama se lesionó luchando contra Dinamai Kid Y debió dejar vacante el título que defendía en esos tiempos El Junior Heavyweight Championship Sin embargo, de nuevo Sayama lo recapturó días después de su retorno Esta vez contra Kumiyaki Kobayashi Sin embargo, Satoru empezó a sentirse insatisfecho con la dirección de la empresa Y con la lucha libre en general Y en agosto, anunció su huida de New Japan Pro Wrestling Fue una noticia sorprendente Ya que Tiger Mask se estaría así retirando en su pleno apogeo Ambos títulos fueron dejados vacantes Y Sayama fue liberado de su contrato Abandonando New Japan sin haber perdido jamás una lucha Asimismo, Satoru apareció en un programa de Asai Televisión Donde se desenmascaró a sí mismo y reveló su identidad La primera vez que esto ocurría en la tradición de los luchadores enmascarados Poco después de su salida Sayama declaró que estaba cansado de la lucha libre predeterminada Y sus políticas Considerándolas a ambas falsas y capciosas Y escribió un libro llamado Keifei Donde hablaba de cómo funcionaba la lucha en realidad En 1984, buscando una disciplina más real Sayama abrió un dojo de artes marciales llamado Tiger Gym Al que se unió el que New Japan había sido su asistente personal Kazuo Yamazaki Después de un año de inactividad Sayama resurgió en la recién creada empresa Universal Wrestling Federation La cual había sido fundada por miembros de New Japan Pro Wrestling Que habían salido de la promoción por los motivos similares a los suyos La promoción utilizaba un estilo de show to wrestling Lucha realista y sólida que se ajustaba a su gusto En esa época Paul Haipan Pro Wrestling Había comprado el personaje de Tiger Mask Y se lo había entregado a Mitsuharu Misawa El segundo Tiger Mask Por lo que Sayama no podía seguir usando su personaje Debido a ello Sayama creó un nuevo personaje para sí mismo De Tiger Con el que utilizaba una máscara similar a la anterior Pero con detalles rojos Este personaje evolucionó al de Super Tiger Con el que utilizaba una máscara idéntica a la de Tiger Mask Pero en plateado y violeta en lugar de amarillo y negro También empezó a competir sin máscara y bajo su nombre real En cualquier caso Satoru se convirtió pronto en uno de los principales de UWF Teniendo intensas luchas con Akira Maeda y Yoshiaki Fujiwara Con el tiempo Sin embargo Sayama empezó a tener discusiones con Maeda Sobre la esencia del Shot Wrestling Ya que Satoru quería centrarse en golpes y patadas Y Maeda en sumisiones y grappling El conflicto llegó a su punto álgido Cuando en un combate entre ambos en 1985 Akira dejó de seguir el guión y atacó a Sayama con un golpe bajo El combate fue detenido y Maeda fue descalificado por la agresión No mucho después Sayama dejó UWF No solo por su problema con Maeda Sino también porque los demás miembros de la compañía Habían empezado a considerarle egoísta y mal líder Ya que se le acusaba de usar su poder creativo Para adjudicarse victorias abusivamente Aún así Sin su presencia UWF se derrumbó Y la mayoría de sus miembros Volvieron a la NJPW en 1986 Sayama continuó explorando su visión de las artes marciales Y fundó Shoto, una empresa de Shoto Wrestling Con un revolucionario concepto Combates sin resultado predeterminado Lo que con el tiempo serían las artes marciales mixtas Aunque Satoru no luchó en ella Se convirtió en el entrenador de la promoción Y ayudó al desarrollo de multitud de futuras estrellas De las artes marciales mixtas en el Super Tiger Gym En el que comenzó a realizar entrenamientos mixtos Con disciplinas como Jiu Jitsu japonés y brasileño A diferencia de los futuros promotores de artes marciales mixtas de Japón Sayama no se dedicó a la competición activa Y nunca tuvo parte en ninguna lucha de artes marciales Ejerciendo únicamente de entrenador y director En mayo de 2000 Sayama propuso a Kafuyuki Fujita Un combate entre ambos en el evento Pride Fighting Championship Pero este no pudo tener lugar En 1996 Sayama abandonó Shoto por diferencias Con la junta directiva de la empresa Y se dedicó a su recientemente retomada carrera En la lucha libre profesional El 1 de mayo de 1994 Sayama hizo un sorprendente retorno a la lucha libre Cuando fue traído a la New Hypan Pro Wrestling Por petición de su director Katsuhi Nagashima Satoru sin máscara y bajo su nombre real Se enfrentó al que durante los años anteriores Había tomado su puesto como principal peso crucero En la New Hypan Pro Wrestling Hushin Thunder Liger En un combate especial de Shoto Wrestling Que terminó sin ganador A partir de entonces Sayama empezó a luchar con regularidad Y adquirió los derechos del nombre de Tiger Mask Que transfirió a su discípulo Yoshihiro Yamazaki El cuarto Tiger Mask En el Michinoku Pro Wrestling Para diferenciarse Usaría el nombre de Original Tiger Mask A finales de 1996 Sayama se reconcilió con los antiguos miembros de WWF Y comenzó a aparecer en la empresa Union of Wrestling Forces International Teniendo varias luchas de su estilo al lado de Yohi Anjo Posteriormente Sayama se presentó de nuevo en New Hypan Bajo el nombre de Tiger King Una versión superior de Tiger Mask En la que usaba un traje y una máscara dorados Tiger King tuvo un aclamado enfrentamiento Con Antonio Inoki en el Tokyo Dome Y siguió compitiendo en New Hypan Haciendo equipo con él y con Hushin Thunder Liger Y derrotando a Koji Kanemoto Y Tatsuhito Takaiba En una de estas ocasiones En 2005 Sayama anunció la creación de otra empresa La cual constituiría una reconstrucción del Strong Style Y el 16 de abril Celebró el primer evento de dicha promoción Real Hypan Pro Wrestling La cual tuvo la particularidad de combinar combates de lucha libre y de artes marciales Antes de la apertura Sayama celebró un evento llamado Legend Championships el 27 de enero En él, Sayama hizo equipo con The Tiger 2 Quien era último dragón habiendo recurrido a la máscara de Tiger Mask Para suplir la que había abandonado Sayama y él derrotaron a Masao Oriara Y Sasuke el Grandioso Y luego procedieron a anunciar que ambos colaborarían con sus respectivas empresas Por fin, tuvo lugar el primer evento de RJPW En el que Sayama usó su vieja máscara de Super Tiger Y volvió a hacer equipo con The Tiger 2 En un combate de revancha contra Oriara y Sasuke Esta vez, un tercer Sasuke, Masada, irrumpió y les atacó Pero uno de los aprendices de The Tiger 2 Taiji Ishimori, entró también y facilitó la victoria de los tigres Por ese mismo tiempo Sayama y The Tiger 2 empezaron a aparecer también en la promoción Dragon Door Donde se aliaron con Extreme Tiger para enfrentarse a último guerrero Masao Oriara y sus secuaces En los siguientes eventos de Real Japan Sayama volvió a su máscara tradicional con el nombre de First Tiger Mask Y tuvo combates con Shinjiro Otami, Yuki Isikawa y Naomichi Marufuji A mediados de 2006, Tiger Mask entró en un feudo con Minoru Suzuki Cuando este le atacó antes de su pelea con Kota Ibushi Y le lesionó una pierna, costándole la victoria Tiger luchó contra Suzuki en un combate individual En cuyo final Minoru le apresó en una llave Sayama no se rindió, pero su equipo se vio obligado a tirar la toalla Meses después, Sayama consiguió su venganza contra Suzuki Ganando por cuenta fuera cuando Minoru estaba demasiado herido Como para volver al cuadrilátero Este periodo marcó el retorno de Kunyaki Kobayashi Un viejo enemigo de Sayama que se había situado del lado de Suzuki En abril de 2006, Sayama y Akira Maeda se encontraron por mediación de Isao Maki Editor de la revista Shukenbunsun Y hablaron por primera vez en 20 años Dejando por fin la enemistad que mantuvieron por todo ese tiempo Vaya, pero que cansancio Por fin y después de tanto tiempo pude terminar la historia de Satoru Sayama Ahora vamos a revisar esta vaina Muy bien parece que todo está completo A ver, ya que quería hablar de los 4 Tiger Mask ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Espera ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Vaya pero que grandísimo fail de proporciones astronómicas Según yo, iba a hablar de los 5 Tiger Mask en un solo vídeo Pero nada más hablar de Sayama y casi llegue a los 15 minutos Pero bueno, que más da No queda de otra que seguir con una tercera parte para esta saga de vídeo sobre Tiger Mask Además, me causa gracia que Aruna no podrá participar otra vez XD Pero mejor me voy antes de que llegue y me mande a la chingada Por ello, los dejo con mi a mi enemigo El tío John, el troll con más estilo del mundo Bueno, la verdad es que tienes una bonita casa y una comida estupenda No importa que me la coma toda No, si quieres puedes prepararte unos 3 empaerados Tengo jamón, queso y demás ¿Cuántos? 3 Agáchate y me la mordes Bueno, dejando de lado las pelotudeces No hay mucho que yo tenga que decir Pero hay que agradecerle a Satoru Sayama Él fue en su tiempo uno de los mejores luchadores técnicos y aéreos Ganando incontables campeonatos Y de él nació una leyenda como lo fue Tiger Mask Hasta el día de hoy su legado continúa Con un total de 5 personas que han encarnado el personaje de Tiger Mask El personaje ha pasado por todo el mundo ganando incontables campeonatos Simplemente esperamos que su legado siga vivo Y si no es así Tiger Mask Ya es considerado toda una leyenda de luresling Así que sin más Denle like y esperen que este chino cabrón suba la tercera parte Yo por otro lado Voy a proceder a comerme estos ricolinos empaerados Oye Yoshi ¿Estás seguro de que esto es jamón? La verdad es que no Es el gato de un suscriptor Luis Estevez De una vez le respondo que según la reacción que tiene el tío John Estaba algo amargo xd